Hey, hey Dominando todos los estilos Ramiro Barona, yeah Dímelo a ver en puñetas Tú sabes, te re mi damas, tío Cuando en el party tú lo bailas Baby, vos lo haces tan bien Todos te quieren tener Se ha vuelto una seductora Ya no es niña buena, es party 24 horas Ya no se enamora, ningún hombre la controla Dejó su corazón tirado y ya no se enamora Baby, se ha vuelto una seductora Ya no es niña buena, es party 24 horas Ya no se enamora, ningún hombre la controla Dejó su corazón tirado y ya no se enamora Baby, hey, hey No quiere saber más de amores en su vida Al corazón hace tiempo le dio la despedida Ella se ha vuelto una diabla y está poseída Ella se ha vuelto una maldita seductora atractiva Cuando en el party tú lo bailas Baby, vos lo haces tan bien Todos te quieren tener y en tus planes eso no está bien Se ha vuelto una seductora Seductora, 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 hey Dejó su corazón tirado y ya no se enamora Baby, se ha vuelto una seductora Ya no es niña buena, es party 24 horas Ya no se enamora, ningún hombre la controla Dejó su corazón tirado y ya no se enamora Baby, hey, 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 hey Faro Music, Ramiro Barona Dairon Quintana, este es Remy Remy, estamos en la nuestra Estamos en la nuestra La estamos rompiendo, la estamos rompiendo Simplemente a lo que estamos acostumbrados The flexibility to Dejad The flexibility to Indicator